Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Un gusto saludarles una vez más y esta vez nos vinimos a la taquería regia aquí en Iowa City. Ya les estoy mostrando, miren, Obed se va a tomar un agua de horchata, llenar una de jamaica y un cafecito para venir a desayunar en este lindo sabadito. Así es de que les invito a que vean conmigo este videíto. Creo que yo voy a ordenar este menudito de aquí, miren, a ver qué tal. La sincronizada, con permiso. Aquí tengo dos tortillas. Y un menudo para dos. ¿Y un menudo para compartir? No, o sea, creo que traigo el otro. Aquí está mi menudo. Vean nomás el cartón de menudo que no va a comer. Me trajeron el cilantro y el chile jalapeño. No vean mis pastillas allá. Todas esas son las que me tomo. Para soportar al mundo viernes. Ahí llegó el otro menudo de Ernesto. Y la sincronizada de Obed. Kuki pidió una mojarra pero todavía no le llega. Ok, vamos a disfrutar esto. Ok, aquí le voy a poner... Uh, me dio pata. Ay, como no le dimos que no pata. El de Ernesto tiene pata pero a nosotros no nos gusta la pata. Escúchame, escúchame la cebolla todo para dentro. A ver, espérame. ¿Te gustó? Ok. Ahí está la mojarra de Kuki. Wow, sabe bien rico eso. Huele delicioso. Y después de comernos ese menudito que vieron, nos vinimos a este restaurante a comer el postre. Así es de que vamos a ver qué es lo que vamos a comer en este restaurante. Aquí tienen el postre que nos vamos a deleitar. Es un sticky rice. Casi siempre lo pedimos con mango pero ahora no tenían. Miren, aquí les quiero enseñar este paquete de perfumes Chinue que mi hija encargó a México. Son productos mexicanos. Así es de que los hacen 100% en México. Y miren la bolsita, lo hermoso que viene. En una bolsita cocida máquina. Lo traen enredado en un paquetito con una tela súper suavecita. Es un estuche de perfumes que son hechos con productos y plantas naturales que todo eso crecen y cultivan en México. El nombre de Chinue es un nombre que significa nariz en un dialecto de una lengua mexicana. No les puedo decir en cuál dialecto porque no lo encontré. Pero eso es lo que significa. Así es de que les quiero enseñar cada uno de estos perfumes que vienen aquí. Son ejemplos. Es ejemplos y mi hija los encargó a México. Y nada más por estos ejemplos le costó, se me hace que como 100 dólares. Cada perfume puede costar más de 300 dólares ya cuando a ustedes les guste uno. Así es de que les digo nada más para que tengan una idea por si los quieren encargar o algo. Pero ese es el precio de ellos. Y aquí viene todo bien explicadito en esas tarjetitas. Y miren nomás qué bonito está la envoltura también. Muy bonita la envoltura. Ay, disculpen al solo que por allí anda. Les quería compartir estos perfumes que mi hija encargó a México. Sí, como les decía, los perfumes están entre 240 a 300 dólares más o menos. Ya cuando a ustedes les guste uno de estos. Así es de que estos son los cinco diferentes perfumes que trae esto. Les voy a enseñar el número uno primero. Este es el número cinco, pero les quiero enseñar el número uno primero. Que el número uno es, es una, a ver, déjenme ver. Aquí les estoy enseñando el número uno que se llama Agua Madera. Es transparente, fresco, refinado, claro oscuro. Y está hecho de agave, limón verde, madera, guayaco y cedro. Estos son los componentes que está hecho este perfume número uno. Y huele la verdad riquísimo. Para los que les gusta mucho lo cítrico es especial. Aquí tenemos el número dos. Místico integrante amaderado infinito. Y está compuesto por vallas de piel. El número tres se llama Humo. Y es ahumado, profundo, es un cálido, miel. Este también tiene y está hecho con tabaco, liquidambar, habatoka, junipero. Eso no sé qué es, no sé qué significa. Pero también huele riquísimo. El número cuatro que es este. El número cuatro está compuesto por, este se llama Monstera. Y es exuberante, crujiente, como a jungla y jades. Está hecho de fruto de piñanoma, flor de orojuela, soxinacastle, floripondio blanco y orquídea torito. Y el último y número cinco, que es este. Vamos a ver qué es lo que tiene. Este se llama Oro Nardo. Es un luminoso, elegante, opulento y dorado. Está hecho con naranjo mexicano, reina de la noche, cempasúchil, nardo mexicano y yoyotli. Todo eso son estos perfumes. La verdad que huelen riquísimo. Especialmente este último. A mí me encantó. Así es de que si ustedes lo quieren probar, su marca se llama Chinu, Chinu con X. Y les digo que eso significa nariz traducido a un dialecto mexicano. Así es de que si les interesa, pueden buscarlos. Aunque no son muy económicos. Bueno, a mí no se me hicieron muy económicos. Estos son puros ejemplos. Si se fijan, miren, son chiquititos y cuesta alrededor de 100 dólares todo esto. Esta cosita está hecha por lana de borrego. Es 100% lana de borrego. Los productos no estoy segura si son 100% orgánicos, pero sí son hechos con productos que son mexicanos. Espero que esta información les haya gustado. Quería compartir con ustedes estos perfumes que mi hija encargó para apoyar a nuestra gente latina, a nuestro país, México. Así es de que ella lo encargó por ese motivo y para olerlos. Y la verdad que huelen riquísimo. Miren, me puse a hacer una salsita en el morcajete y aquí estoy tostando estos tomatitos. Y aquí ya estoy. Primero voy a moler cada uno de los chiles bien molidito. Y después al último le voy a echar el tomate. Miren, aquí como les digo, hay que moler bien el chile para que salga bien rica la salsita. Y ahorita le voy a echar el otro chile. Y ahora aquí, aquí viene el otro chilito. Yo nomás le voy a poner dos chilitos. A ver si pican porque luego a veces no salen picosos. Tiene que estar así bien remolidito para que salga rico, para que se sienta rico el chilito. Primero el chile porque si no, después se batalla para moler el chile es más duro. Y yo así lo hago, para moler el chile primero. Ok, ahora aquí voy a poner ese tomatito. Voy a poner este y voy a poner este. Miren, ya están bien, bien doraditos, bien cociditos. Con todo y cáscara, yo no le quito la cáscara. Porque es lo que le da el saborcito. También se le puede echar un ajito y el ajo se le muele antes. Para que tenga buen sabor. Yo ahorita se lo voy a echar porque se me olvidó. Pero miren, ven, el tomate no se necesita moler tanto. Porque el tomate luego, luego se muele. Así, no se batalla, no está difícil para desbaratarlo. Ok. Ahora le vamos a echar un poquitito de sal. Para que le dé el sazoncito. Rico así. También si quieren le pueden echar cilantro. Pero yo no le voy a echar cilantro ni le voy a echar ajo. Así lo voy a dejar nomás. Miren, una salsa morca jateada. Así nomás escabrajadita. Mmm, riquísima.